Estamos aquí con gente de la Cruz Roja Tandil porque se está desarrollando, y para que nos cuenten un poco, acerca de la carrera de acompañante terapéutico. Estamos con las profesoras Mónica Pérez y la docente Romina Romero, Sol Pascual y Mariana Ferragine. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, Mónica, contanos cómo están desarrollando esta nueva carrera. Buenas tardes a todos, gracias por recibirnos. Cruz Roja, filial Tandil, por primera vez, ha comenzado su primera corte de la carrera de acompañante terapéutico en la ciudad de Tandil, con muy buena afluencia de público. Hemos tenido inscriptos casi 60 alumnos, de los cuales están cruzando 37 de ellos, y tuvimos una buena invitación por medio de una alumna, a participar de una visita guiada al neuropsiquiátrico, la colonia Montes de Oca. Emblemática colonia Montes de Oca. Sol, contanos, bueno, como alumna, cómo estás viviendo esta carrera, y después nos van a contar acerca de esta visita también. Bueno, la verdad que estoy muy contenta con la carrera, con lo que nos enseñan, y esta visita fue como el paso a la realidad. Así que fue muy enriquecedora para todos nosotros. Y por un lado tuvimos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, un poco, por supuesto, la tristeza de ver a las personas internadas con padecimiento mental. Pero por el otro vimos una gran vocación de la gente allá trabajando, que pone mucho más que el profesionalismo, sino todo de sí, que es lo que hace falta, ¿no? Recorrer ese kilómetro de más para darle todo a estos seres humanos. Claro. Y bueno, fue muy lindo viajar en grupo con las compañeras y todo lo que vivimos allí. Que no es poco, por cierto. Que no, no. Qué experiencia fuerte esto, ¿no? De ver en realidad, bueno, el trabajo que se hace en una colonia, creo que debe ser una de las más grandes que hay en el país, justamente atendiendo a este tipo de patologías. Sí, actualmente la colonia Montes de Oca cuenta con 500 personas, con 500 usuarios. Y bueno, pudimos intercambiar con ellos, pudimos estar participando de los diferentes talleres. Tienen muchas actividades, hacen desde quinoterapia hasta talleres lúdicos, talleres de manualidades, de cocina. Hay muchos profesionales trabajando que integran todo lo que sería el equipo interdisciplinario. Para trabajar con este tipo de personas. Intercambiamos con ellos, muchos nos contaron sus historias. Hay personas que hace más de 40 años que están viviendo ahí. Hay familias enteras. Qué bueno. Familias institucionalizadas. Imagínense que esto se fundó en el año 1915. En un tiempo llegó a tener hasta 1.200 personas. Por supuesto, muchos conocen la historia de lo que han sufrido, hacinamiento y demás, porque era mucho. Después se inició un programa bastante importante como para empezar a resocializar en cierta medida a esas personas. Bueno, por hoy están 500. Fue muy linda la experiencia. Al principio fue un shock para muchos. Claro, no hablar. Fue como impresionante. O sea, yo en realidad nunca había tenido la oportunidad de estar cara a cara, de poder hablar. Y la verdad que te dejás llevar mucho por lo que dicen, de lo que le dicen de los locos son malos. Y no son malos, son personas muy lindas, muy educadas y tenían unas ganas de hablar con nosotros, de que nos quedamos, de poder jugar a la pelota, de hacer muchas cosas. Claro, hay que vencer muchas barreras para llegar y poder, bueno, también mantener un equilibrio, ¿no? En esto de la charla y de involucrarse. Pero además la carrera, que no es solo eso, es mucho más amplia la carrera de acompañante terapéutico. Es mucho más que eso. Es un cambio de paradigma. Nosotros desde Cruz Roja y acompañada por las alumnas que han puesto su predisposición, es seguir un poco, como decíamos, la ley sería nuestro norte, ¿no es cierto? La nueva ley de salud mental, ¿no es cierto? Que es lo que todo acompañante terapéutico busca realizar. Es tratar de dar a las personas lo que cada persona con estos padecimientos mentales necesita. Que es una atención integral, no solamente la patología o el trastorno, es mucho más que eso. Y de incluir, tiene mucha inclusión. Por supuesto, lo que pudimos observar, que en lo profesional y en lo personal era mi desafío, ¿sí? Para poder transmitir hay que ver y hay que conocer más que la letra muerta, como decimos nosotros. Era que estas personas, ¿sí? Tienen también un periodo de transición que son las casas de medio tiempo. No todas las personas van a estar institucionalizadas y van a quedar ahí de por vida, ¿sí? Hay lugares intermedios fuera de la colonia donde viven grupos de 6 o 7 personas que son autoválidas, que realizan sus actividades. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de ver gente que desde esas casas va a natación, va a sus clases de inglés. Hoy se trata más de incluir, de reinsertar esas personas en la sociedad y teniendo también, perdón, Claudio, teniendo también y no perdiendo, mejor dicho, la mirada de que cualquier persona de los que queremos estar dentro de la normalidad y estamos afuera de esas instituciones, por algún trastorno agudo, transitorio, ¿no? En algunas veces podemos estar del otro lado del muro. Sí, cuando entendamos eso por ahí también, el acercamiento va a ser otro. Chicas, muchísimas gracias, felicitaciones por lo que hacen desde la comunidad y por esta iniciativa que lleva, más allá de la apuesta teórica del trabajo, del curso, de la carrera, bueno, esto que es in situ. Así que, la verdad que es fantástico. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por haber venido. Queremos agradecer a la colonia Montesdeo acá por habernos recibido y todo lo que nos brindaron. Y también un saludo a todas las acompañantes, docentes, todos los que están trabajando. Por la salud mental. Por la salud mental. Gracias, chicas. Desde La Cruz Roja, charlando con nosotros.